¡Es increíble! Kathy, Kathy, ahora mira esto, ¿eh? ¡Incredible! Así es, Kathy, Kathy. Vamos con la primera nota del día. Te voy a contar una historia, ¿ok? Era un señor que lo clavaban desde chiquito. ¡Incredible! Cuchillos, Kathy, Kathy. Cuchillos le clavaban. En todo el cuerpo le clavaban cuchillos. ¡Incredible! No, eso no es lo increíble, Kathy, Kathy. No, lo increíble es que este hombre ha sobrevivido 15 años de su vida con cuchillos en todo el cuerpo. Eso es lo increíble. ¡Increíble! ¡Increíble! James, durante 15 años de su vida ha sobrevivido con cuchillos incrustados en todo su cuerpo. ¿Cómo se siente? ¡Increíble! Así es, por eso Kathy, Kathy lo va a condecorar con la medalla Lo Increíble. Por favor, Kathy, Kathy. La medalla Lo Increíble. La medalla Lo Increíble. Vamos a dar a las personas más increíbles del mundo. ¡Increíble! 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 Bueno, Kathy, Kathy, vamos a la primera historia de Ecuador, el país más increíble del mundo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Adelante con las nubes! Mira eso, Kathy, Kathy, eso es una historia de la vida real. ¡Increíble! No, 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 el carro no es lo increíble. Lo increíble es este policía ecuatoriano que vas a ver a continuación. ¡Increíble! No, 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 no. Policía. Y observa, Kathy, Kathy. ¡Increíble! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Su auto no tiene placas, caballeros Ya, ¿sabes qué? Así que lo siento mucho ¿Sabes qué? Mire, no hay placas Pero ve, si hay plata Ya, ahí estamos, ¿no? ¿Qué le parece? Señor, creo que usted está muy equivocado Claro, como usted Estoy bien equivocado, falta el de 10, pues La parejita, 10 y 5, ¿no? 15, ¿eh? Ahí está Mire, caballeros, no sé qué está pensando usted Pero yo no puedo aceptar esta cantidad Se me están saliendo caros, esto es malo Ya, ya, 50, 50 Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué le parece? Parece que usted no entiende o no razona, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted está intentando sobornarme y está muy equivocado Porque yo soy un vigilante honrado y honesto ¡Es increíble! Así que, caballeros, tenga su dinero Y por favor, transmite lo más pronto posible las placas ¿Qué, qué, qué? ¿No me va a moldar? No, caballero Que tenga un buen día Y recuerde Que nosotros estamos para servirlo ¡Es increíble! Y si usted, señor No puede ir a retirar sus placas Me dice nomás que yo personalmente se las retiro ¡Demasiado increíble! ¡Qué, Bruce Willis, ni qué!